Los niños no nacidos Hoy, en el marco de la celebración de la solemnidad de la Anunciación, la Iglesia conmemora aquel día en el que cambió la historia de la humanidad con el Fiat de María, y así se convirtió ella en la protectora del Dios que se hizo niño, para salvarnos. Sin lugar a duda, fue uno de los momentos más hermosos de la historia de redención de la humanidad. Fiat, todo un Dios espera un hágase para iniciar su obra de salvación, y ese Fiat lo espera de una joven virgen que fue elegida para encarnar el amor de Dios en su vientre, y fue así que pudimos tener la oportunidad de ser redimidos por ese inmenso amor en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Lucas capítulo 1 versículos del 35 al 38 Esta solemnidad se celebra exactamente nueve meses antes de la Navidad, fecha en que nace el niño Jesús, y es precisamente por ello que en este día tan especial, se celebra también el día de los niños no nacidos. El no nacido es un ser humano que se encuentra en el periodo de vida, que va desde el día de su concepción hasta el día en que nace. Es pues una persona distinta a sus padres, con un código genético, un sistema y un cuerpo propio y personal, que lo único que necesita es un entorno específico, que es el vientre de su madre, para desarrollarse y vivir. Pero lastimosamente, muchos de ellos no nacen finalmente, porque son víctimas de la decisión de sus padres de abortarlos. Niños que se convierten en mártires en el vientre de sus madres. Es por ello que la Iglesia en el marco del Sí de María, una mujer joven, comprometida, en riesgo de muerte, por no estar casada y haber quedado embarazada por obra del Espíritu Santo, conmemora el día de los no nacidos. Y es precisamente para tratar de incentivar a la sociedad sobre las consecuencias del flagelo del aborto y del dolor que eso causa a Dios. Por la sangre derramada de niños inocentes, El divino corazón de Jesús se descarra de dolor, porque muchos niños cargan con las consecuencias de la irresponsabilidad de sus padres. El maltrato, el trato inhumano que reciben estos niños al ser abortados, descarra de dolor y abatimiento el sagrado corazón de Jesús, que se parte en pedazos al ver cómo un padre y una madre asesinen a su propio hijo, un acto abominable que clama venganza desde el cielo. La Organización Mundial de la Salud señala que anualmente se realizan 25 millones de abortos peligrosos en todo el mundo, y que eso representa el 45% del total de los abortos anuales. O sea que por año, la humanidad está asesinando a casi 56 millones de niños no nacidos. Esto es peor que cualquier pandemia, pero pasa casi que desapercibido. Hoy ante tanto dolor que le causamos a Jesús, con un rostro triste y acongojado, incapaz de sostener nuestra mirada hacia Él, elevemos una oración por tanto dolor. Corazón agonizante de Jesús, permítenos enjugar tu rostro afligido y desgarrado por tantos asesinatos de niños inocentes en el vientre de sus madres. Déjanos secar tus lágrimas por las heridas con que eres flagelado por el látigo del pecado del aborto, pecado que mancha el alma y la conduce a la ruina y al descalabro espiritual, que puede terminar en la condenación eterna. Corazón agonizante de Jesús, recibe hoy esta humilde oración de reparación, para que tu corazón deje de sufrir y padecer por tanta maldad. Perdónanos Señor, porque no sabemos lo que hacemos. Hoy en el huerto sufriendo esta pasión hay un desierto en mi niño corazón has decidido que yo no debería vivir y mi agonía pronto empezaré a sufrir. perdónanos Señor no sabe lo que hace es mi crucifixión y duele a ti mi sangre te ruego le recuerdes con la vida que en el cielo que en el cielo tiene una alma ya escondida que la esfera para decirle mamá perdónanos Señor Amén Amén